Pero va con un experto, yo ve con quién vengo, este Nacho no da una. Cuidado, adelante viene la corriente. Abusado. Con cuidado, hermano, porque está peligroso allá adelante, ¿ok? Santiago, cuidado, vamos. Tranquilo. Santiago, Santiago. Cuidado, Angélica. Santiago, cuidado. Angélica. Nada, nada, suciéndote de la roca. Suciéndote. ¡Hermano, ya voy! ¡Sinante! ¿Sí? No, suciéndote, suciéndote. ¡No, Santiago! Suciéndote bien, tú. ¡Agárrate! ¡No, Santiago! ¡No, Santiago! ¡Dantiago! ¡Santiago! 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 ¡Rápido! ¡Santiago! ¡Dentro, Santiago! ¡Dentro, Santiago! ¡Bueno! ¡Tranquilo! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Muchelo! ¡Júntalo, déjame a mí! ¡Tranquilo! ¡Hermano! ¡Me he consacrado! ¡Tranquilo! ¡Te prometo que nos vamos a encontrar! ¡Tranquilo! ¡Lo vamos! ¡Tranquilo! ¡No me encontré! ¡No me encontré! ¡Se lo arrastró la corriente! ¿Cómo que lo encontraste? ¡En la cueva no! ¡En la cueva! ¡Me estamos pediendo ayuda! ¡Tranquila! ¡Manten la calma! ¡Manten la calma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ve por ayuda! Santiago sabe cómo sobrevivir a cosas así. Está entrenado y preparado para sobrevivir a este tipo de situaciones. Hay que mantener la calma. Voy a ir por él. Voy a ir por él, Santiago. Yo voy a ir por él. Tranquila, yo voy a ir por él. Tranquila, agárrala, agárrala. Todo va a estar bien, te lo prometo. Todo va a estar bien. ¡Córrele! ¡Córrele, me irá a buscarlo! ¡Cálmate! ¡Santiago! ¡Va a aparecer, te lo prometo! ¡Va a aparecer! ¡Santiago, por favor! ¡Ayúdame! ¡Vamos, Lúdcalo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No hay nada! ¡No se encuentra nada! ¡No! Tranquilo, la corriente se lo llevó al niño. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! ¡Ay, qué bueno que llegaron, señor! ¿Cuál es la situación? Sigue igual. Nos encontramos a Santiago y ya buscamos debajo del agua, por toda la orilla y no aparece. Es que no tenemos ni idea de qué pudo haber pasado con él. Señor, señor, mi esposo se cayó al río y no lo encontramos, no volvió a aparecer. ¡Ayúdenme, por favor! No, 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 no se preocupe, señorita, tenemos todo el equipo. ¡Muchachos, bajen todo el equipo! ¡Antorchas, ayúdenos con el pueblo! ¡Vámonos en la sala de las rachas, rápido! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Digo, adentro y no encontramos nada, señorita! ¡No, la pasaron muchas horas desde el accidente! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Santiago no está muerto! ¡No me digas eso! ¡No, no, no! Tranquilícese, señorita. No podemos darlo por muerto hasta que encontremos... ¡Es que cómo me dicen eso! ¡No me digan eso, por favor! ¡Tienen que seguir buscándolo! ¡No, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados! ¡Lo voy a buscar yo! ¡Eh, tranquila! ¡Suéltame! 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 ¡Santiago! ¡Siga buscando! ¡Siga buscando! Por favor, nos lo vamos a encontrar, Angélica, tranquila. Te prometo que lo vamos a encontrar. ¡Siga buscando! ¡Santiago! Lo vamos a encontrar, por favor, Angélica, lo vamos a encontrar. Tranquila, tranquila. Lo vamos a encontrar. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago!